¿Qué es la maestría de Economía Aplicada? Economía, Matemáticas, Estadística, Desarrollo Económico, Crecimiento Económico y Pensamiento Económico Contemporáneo. A partir del tercer semestre, los estudiantes ya se especializan en alguna de las líneas del programa. El programa tiene las líneas de Economía Laboral, Economía Internacional y Economía Regional. Entonces, en el tercer semestre, toman tres materias optativas, normalmente de acuerdo a su línea. Y el cuarto semestre se le dedican exclusivamente a la tesis, la cual tienen que defender al concluir el cuarto semestre. Recibimos estudiantes que tienen una formación en el área de ciencias sociales, digamos, en su mayoría provienen de esta línea, pero no solo de ella. Por ejemplo, tenemos obviamente mucho economista, tenemos contadores, gente de mercadotecnia, negocios. También tenemos ingenieros, tenemos estudiantes que vienen más de como ciencias exactas, matemáticas, actuaría. Entonces, tenemos, digamos, un perfil bastante variado de nuestros estudiantes. Sobre el perfil de egreso de los estudiantes, digamos, los alumnos que egresan de la MEA, pues sí tienen una formación de la teoría económica, pero también manejan una serie de herramientas prácticas metodológicas relacionadas muchas veces a, digamos, a la manipulación, manejo de base de datos y estimación de modelos matemáticos y estadísticos. Estas herramientas les permiten a los jóvenes, pues digamos, evaluar políticas económicas a un nivel macro, municipal, estatal, nacional, realizar estudios de mercado, análisis económico a un nivel micro del individuo del hogar y también a un nivel más macro, como ya lo mencioné. En la maestría en Economía Aplicada, el COLEF tiene varios, considero varios elementos atractivos. Tenemos 14 docentes en la maestría en Economía Aplicada, todos doctores egresados de universidades de alto prestigio de Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra y México. Normalmente por generación tenemos alrededor de 16 a 20 estudiantes, entonces se le puede otorgar mucha atención, digamos, de manera individual a cada estudiante. El programa tiene la competencia internacional por parte del CONACYT. Son poco los programas en México que tienen esta calidad y, digamos, es como un certificado que te dice que el programa, pues, es de nivel de competencia internacional y, digamos, el programa sí lo refleja porque se les exige bastante a los estudiantes, pero se les da muchas herramientas que los hacen, en realidad, economistas muy competitivos en el mercado nacional e internacional. Además de las clases, se organizan una serie de conferencias, seminarios, que representan un complemento importante, digamos, para la formación de los estudiantes. Asimismo, también, frecuentemente asistimos a eventos en Estados Unidos, en la Universidad de California de San Diego, en la Universidad del Sur de California, digamos, para aprovechar la cercanía que tenemos con instituciones de alto nivel, del otro lado de la frontera. Bueno, invito a los estudiantes interesados a que revisen el portal del programa y cualquier duda que nos escriban o nos visiten aquí a las instalaciones en Colegio Tijuana y con gusto les resolvemos sus dudas.